Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Accidente de tránsito ocurrido por la avenida Irrazábal e Iturbe, siendo las 8 y 30 horas. El accidente se produjo cuando el conductor de una camioneta Toyota modelo Tundra pierde el control de su vehículo y choca contra la columna de la ande y semáforo de este sector. Sí, efectivamente a las 08.30 horas aproximadamente se registró un accidente de tránsito. Choque de una camioneta por la columna de la ande y parte del semáforo de acá del lugar. ¿Cómo ocurrió este evento? Y según las características presentadas y por el rastro de las cubiertas del vehículo, aparentemente el conductor perdió el control del rodado. Ingresó en la parte izquierda de la vereda, cruzando la calzada derecha de la avenida Irrazábal e incrustando por la columna de ande que se encuentra acá en el paseo central. ¿En qué estado se encuentra el conductor? ¿Iba solo, acompañado? El conductor se encontraba solo dentro de la camioneta. Fue auxiliado inmediatamente por personal de bombero voluntario hasta la clínica, hasta allí donde se encuentra asistido en el momento. ¿Se le va a realizar la prueba de narcotráfico? Sí, sí, el procedimiento se le va a realizar conforme a derecho y estamos esperando su estado de salud para ver la forma de completar el procedimiento. ¿Hubo golpes graves? ¿Se desvaneció? Y al momento del traslado se encontraba aparentemente desvanecido. ¿No cruzó semáforo en rojo ni nada? Se desconoce, se desconoce la circunstancia del hecho. El conductor no llevaba acompañantes, tras el impacto se desvaneció inmediatamente y fue auxiliado por los bomberos voluntarios y derivado a una clínica privada.